El jefe de inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud Lampayeque, José Antonio Enrique Salazar, mostró su preocupación debido a la baja cobertura de vacunación contra la COVID-19. La única medida de control que ha podido, en este caso, hacer en los últimos años una medida de contingencia ha sido la vacunación. Y como tú recalcabas hace un momento, es preocupante que solamente el 8% de la población que se ha podido vacunar en estos momentos con vacuna bivalente haya, en este caso, se haya inoculado esta vacuna. Cabe resaltar que la vacunación con bivalente está desde el mes de enero del presente año, comenzando con los adultos mayores. Y es que solo el 8% se ha alcanzado a aplicar con la vacuna bivalente en lo que va del año. Esto quiere decir que alrededor de 16.000 adultos mayores ya se han inmunizado y más de 30.000 personas de 18 a 59 años recibieron esta vacuna. Y posteriormente hemos ido bajando a otros grupos etarios, como las personas con comorbilidad. También se ha estado vacunando al personal de salud, pero hemos visto que conforme ha pasado el tiempo ha habido un poco de rechazo. Puede ser por el tema de desconocimiento, pero sobre todo aunado a las medidas restrictivas que han ido flexibilizándose a lo largo del tiempo. En ese sentido invocó a la población a completar el proceso tras conocerse que la nueva variante Eris está presente en el país.